El proceso me ha parecido magnífico, le pongo una calificación de 10. Me siento feliz porque me llegó el día de mi vacuna. Todos deben de vacunarse por salud, por seguridad. Esta vacuna es por mi bien, por mi familia, por mis hijos, por mi esposo y demás familiares. Todos deben vacunarse porque es algo que nos ayuda con la pandemia que hay. Para poder echar hacia adelante. Que dejen el miedo, que ese es un proceso de seguridad para nuestra vida, para nuestro bienestar y para salir adelante de esta pandemia que estamos padeciendo ahora mismo.